Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy G.A.Pieto y estamos en otra noticia y es que tenemos la octava actualización de Modern Warfare 3 ¿Y qué nos trae esta actualización? Pues nos trae mejoras, nos trae un reequilibrio de elementos online Es decir, que ya está disponible en Xbox Live y que se encuentra en fase de certificación en Playstation Network O sea que en breve estará disponible también para PS3 Infinity Ward ha puesto a la disposición de nosotros los aficionados otra actualización, como ya he dicho en el título, de Call of Duty Modern Warfare 3 Después de los problemas que han tenido con el Call of Duty Elite, vamos a ver si se dignan a decir algo al respecto y lo arreglan Porque si no, vaya tela Nos trae una octava actualización del juego en Xbox Live Que ya está disponible, entre otras cosas, se ha aumentado la capacidad de subida a YouTube De 32 KB a 256 KB De los archivos tampoco es una gran cosa, pero bueno, algo es algo Se han corregido elementos en forma de bugs del juego En bugs de las estadísticas Bueno, la obtención de tokens también se ha corregido Y se ha rebalanceado, perdón, algunas armas como las escopetas En concreto, lo que han mejorado Es, según ellos, nuevas mejoras en el sistema de respawn Habrá que probarlo, seguramente decir vosotros si habéis jugado ya en el modo Warfare 3 Yo todavía no he jugado Si han mejorado el respawn Se ha mejorado la calidad de micro, se va a mejorar en Playstation 3 Se va a mejorar también la subida de archivos de vídeo HD en Playstation 3 Por defecto, el temporizador de inicio de la ronda de 30 Solo para sistemas Link Y opción para permitir a los jugadores en el sistema Link De desbloquear todo para el juego competitivo Solo hablo para el sistema Link Pues bueno, todas estas son las mejoras que nos trae esta actualización La octava y bastante importante A ver si con esta actualización hacen un poco más jugable el juego Porque es injugable Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta noticia Like y fax si os ha gustado Y nos vemos en la siguiente noticia Y gameplay que recuerdo Que esta tarde tenemos Dante's Inferno Con la serie de Neta's Inferno Nos vemos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!